hola amigos cómo les va alumnos colegas vamos a hacer el ejercicio número 2 es un ejercicio del tema de compresión con pandeo en aceros o metales en este caso acero según el método lrfd o sea de los factores de carga y resistencia vamos a calcular la carga última o carga mayorada que puede soportar una columna metálica biarticulada o sea con dos articulaciones un apoyo fijo y un apoyo móvil en este caso el apoyo fijo está abajo porque como es una columna es vertical el apoyo móvil está arriba ahí es donde está aplicada la pu conforme a los siguientes datos vamos a usar un acero fi 235 megapascales que es aproximadamente similar al f 24 o a 36 de otras normas la altura o luz libre entre apoyos es de 5 metros el perfil al cual vamos a averiguar esa pu o carga mayorada es un ipv 260 de ala ancha que según la tabla de perfiles su área su sección es de 118 centímetros cuadrados ag y su radio de giro mínimo es de 6,59 centímetros ri o y mínimo empecemos por calcular el coeficiente de beltez lambda que es igual a la luz última sobre el radio de giro y la luz última es la luz libre entre apoyos multiplicado por el coeficiente de vinculación que en este caso vale 1 porque es una pieza bi articulada entonces lambda es igual a 500 dividido 6,59 eso es igual a 76 y vamos a calcular lambda c recuerden que esta se llama lambda c porque tiene en cuenta los valores críticos de las tensiones y que según la calidad del acero que estamos manejando en el ejercicio puede ser la fórmula lambda c igual 0,0341 por lambda sobre pi si fi es 235 megapascales o lambda c igual 0,0326 lambda sobre pi si fi es 215 megapascales entonces lambda c igual 0,0343 por 76 sobre pi o sea 0,82 como es menor que 1,5 estamos en el periodo inelástico luego c sub p que recuerden que es el coeficiente de reducción de resistencia por efecto de la esbiltez cuyo valor para el periodo inelástico es igual a 0,658 elevado a la lambda c elevada al cuadrado cuando lambda c es menor que 1,5 obviamente entonces c sub p es igual a 0,658 elevado a la 0,82 al cuadrado y eso da 0,754 seguimos con f crítica que es igual a 0,754 por 0,85 por 235 megapascales igual 150,75 megapascales por lo tanto f crítica es igual a pasando las unidades 15,07 kilonewton por centímetro cuadrado entonces lo que nosotros estábamos buscando que era la pu la p mayorada o p última es igual a f crítica por la sección ag 15,07 kilonewton sobre centímetro cuadrado por 118 centímetros cuadrados 1778,26 kilonewton es la pu que nos pedía el ejercicio bien pero hay otra forma de calcular esto que es utilizando la tabla 1-235 con el valor de lambda igual 76 se entra a la tabla y buscamos ese valor señalado como 149,79 megapascales que es el f crítico así es mucho más sencillo entonces pu es igual a ese valor pasado a kilonewton sobre centímetro cuadrado que es 14,98 por 118 centímetros cuadrados y nos da que pu es igual a 1767,64 kilonewton fíjense que poca diferencia hay entre un método u el otro se puede usar cualquiera de los dos genial hemos terminado el ejercicio de dos maneras distintas espero que les haya servido la explicación y los veo en los próximos vídeos explicativos suscríbanse así no se los pierden abrazos ah y ahora a continuación les dejo esa tabla 1-235 abrazos un canal de Bitcoin y ahora a continuación les dejo esa tabla 1-235 Gracias por ver el video.